¡Suscríbete al canal! La Eurocopa y Messi lloró en la Copa América. ¿Quién va a ser el balón de oro de lo que se habla todas estas semanas? ¿Qué va a pasar con esto? Para mí dependen los criterios que uno emplee. Si es por ganar títulos, Cristiano Ronaldo ganó la Champions League y ahora la Eurocopa. Ahora si es por rendimiento, creo que Messi individualmente tuvo una muy buena Copa América, como hace mucho tiempo no jugaba por Argentina. Y el rendimiento, a mi modo personal, de Cristiano Ronaldo no fue tan exorbitante. Tan determinante para Portugal. Hizo un gol de otro planeta, el gol de cabeza que le hace a Gales, pero termina ganando la Copa. Si es por títulos, Cristiano Ronaldo. Ahora hay que ver cómo lo eligen. Por títulos, Cristiano. Y no me extrañaría que la gane Cristiano. Pero creo que Messi fue más determinante en la Copa América para Argentina esta vez. Esta vez sí fue Messi dependiente, salvo la lamentable falla del penal. Pero si Argentina es campeón, hubiese sido campeona de la Copa América, creo que Messi se la tendría que haber llevado. La Champions League pesa mucho para Cristiano haberla ganado y no tanto para Messi haber ganado dos campeonatos en España, el local y la de Copa. Esa que Messi ganó fue en España y la Copa del Rey. Pero individualmente, sacando un poco lo que Messi, la última polémica de que él ya no seguía más con la selección, creo que el rendimiento individual, creo que Messi fue más determinante o pesó más para su selección, inclusive para el mismo Barcelona. Y es que creo que Cristiano pesa en el título final, es más, por el positivismo que le inyectó a su equipo estando desde afuera de la cancha, porque recordemos que sale lesionado desde el minuto como 26 del primer tiempo, pero se dedicó a hacer la función del técnico, ¿no? Sí, pero también... Mal hecho, creo. Sí, la verdad es que es significable, porque hay partes en que se ve que hasta el técnico... Él está hablando del jugador y llega Cristiano y se mete ahí y el técnico lo empuja. Déjenme hacer mi trabajo. Y por eso a lo que iba yo, ¿qué es lo que se va a analizar? Porque el portero de Portugal fue trascendental en el título, el rendimiento de Pepe y el resto de los defensores de Portugués fue muy alto. Exacto, no jugó la final Cristiano y el equipo sin él ganó. Claro, eso es... Creo que pesó más Messi a lo largo de la temporada en cuanto al rendimiento individual, pero Ronaldo termina ganando más títulos. Y nos tiene tan mal acostumbrado Messi que todo el mundo está esperando que gane todo y que es imposible. Pero bueno, vamos a ver quién ganará ese título porque aquí pues todo lo que viene empieza, bien termina. Muchas gracias, Rodrigo. Buenas noches. Muchas gracias, Alex. Buenas noches a todos. Y Grace nos dará las gracias al final. Muchísimas gracias, Andrés. Y a nuestros panelistas. Bueno, y así llegamos al final de este Contacto Deportivo 34. Los esperamos la próxima semana en nuestro nuevo horario a la medianoche. Con toda esta discusión de temas nacionales y locales. Y con nuestros panelistas y con las noticias del deporte local. Siguen ahora nuestros compañeros del noticiero Univision y los dejo con nuestro famoso y polémico Bajo la Lupa. Feliz noche. Y nos despedimos con este Bajo la Lupa en donde ahí Gaby Pereira pierde esta oportunidad de gol. Hoy algo distinto en esta despedida. El programa otra vez Gaby, mala suerte, se la sacan en la línea. Uno de los mejores jugadores de este equipo del Río de la Plata donde ahora comete una falta. Darío Vázquez se la marca y es con su hombro. Y aquí otra que llega a este muchacho con el pie arriba. Le dice al árbitro y no, sanciona María. Y aquí no hay fuera de lugar. Vemos la acción, pero sí el fuera de lugar como se come ese gol el delantero del equipo de Río de la Plata. Aquí Tampico, ese patadón ya tenía amarilla. Obviamente se lleva el cartón rojo. Como un jugador que tiene amarillas y una falta de estas. Y aquí otra acción. Esa era para Roja. No entendemos por qué le mostró amarilla a Darío. Vamos a ver con la amarilla de Darío Vázquez del central. Y aquí una falta que ni sancionó. Estamos todos bajo la lupa. Buenas noches.